Hoy Casanare, el informativo, con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. Canal 2 de Yopal, el canal de las noticias. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos al resumen de fin de año en Hoy Casanare, el informativo. La gobernación del Casanare entregó 294 escrituras de subsidios de vivienda para la comunidad de Yopal, Casanare. En la administración gubernamental pasada se generó la entrega de 400 lotes de subsidios de vivienda para la comunidad yopaleña. Ante el gobierno departamental actual, hoy se está entregando la materialización de las viviendas y 294 escrituras a las personas que cumplieron a cabalidad con los requisitos y dieron los recursos económicos que les correspondían. Sin embargo, aún continúan 43 escrituraciones en proceso y 67 que no hicieron presencia de las personas a las cuales se tenía que escriturar. Se entregaron 400 lotes, están ubicados en Llanolindo. Después de las 60, la idea y uno de los trámites que hicimos nosotros para agilizarles es para que ellos puedan aplicar al proyecto de construcción en sitio propio. Pues no todos, porque no nos alcanzan los cupos, pero sí vamos a priorizar mínimo 70 de estas familias para que puedan entrar a un proyecto de construcción en sitio propio, donde pueden dar 2 millones de pesos y hacer su cierre financiero. La gobernación pretende dar 28 millones de subsidios y entregarles una unidad básica con todos sus servicios. Esta entrega se generó en un tiempo acelerado, acto que responde Narda Consuelo Perilla, asesora de vivienda departamental, al cumplimiento y el compromiso que tuvo esta población beneficiada al entregar a tiempo y sin errores los documentos que se exigía. Pues considero que es una comunidad muy juiciosa porque llevamos en este trámite, no alcanzamos dos meses, cuando ya hoy hacemos entrega material de la escritura con su debido registro y certificado de libertad y tradición y es gracias también al apoyo de ellos en traer la documentación y los recursos para que quede firme esta escritura. Vivienda Departamental se ha impuesto el reto de cambiar la imagen de la Secretaría, cumpliendo con los proyectos prometidos a la comunidad casanareña. Nosotros hemos tenido un gran reto, el señor gobernador y la oficina de vivienda, y es mejorar la imagen de casanare, la imagen de nuestra oficina, que crean nuevamente en que el gobierno departamental va a llegar con los subsidios y lo quiere hacer de una forma responsable y pues esto hace también que hoy estemos dando este primer paso para generar un cumplimiento de nuestro plan de desarrollo a toda marcha. En este acto de entrega de escrituración, el gobernador del Casanare, Marco Tulio Ruiz, afirmó su compromiso con la comunidad casanareña para poder cumplir lo prometido en su plan de desarrollo, para generar progreso en el departamento. Estamos sancionando el plan de desarrollo que ya aprobó la Asamblea y es la carta de navegación para trabajar estos dos años y un mes que hace falta y vamos a cumplir con todo lo que nos comprometimos en campaña, porque para ello están los recursos del departamento para hacer obras que traigan desarrollo del departamento. El Canal 2 le cumplió a toda la comunidad casanareña con la gran final de Estrellas Llaneras. La gala final de Estrellas Llaneras estuvo cargada de buena música, energía y baile y una singular puesta en escena para entregar a todos los casanareños el aporte y el esfuerzo por promover la cultura llanera, donde han salido estrellas de la música llanera como Ariel Leal, Pedro Valencia y Walter Silva. Durante ocho meses el Canal 2 acompañó esta búsqueda de talentos por toda la región y después de nueve años vuelve a resurgir Estrellas Llaneras, un reality con sonidos propios de las arpas e instrumentos de cantautores llaneros. El Canal 2, Festillanos.com y La Voz de Llopal hicieron posible la transmisión de este magno evento, en el que el canal afianza su calidad de productos y la tecnología que utilizó para poder transmitir vía web el evento que reúne los más grandes talentos de la música llanera. Múltiples cámaras, consolas de audio, video, switcher, monitores, micrófonos, pero sobre todo el talento humano de nuestros camarógrafos, presentadores y periodistas que tiene el Canal 2 y el compromiso por trabajar en nuestra propia televisión, son muestra de los más de 10 años llevando la señal a todos los hogares casanareños. A ustedes gracias por permitir llegar a sus casas con nuestra variada programación. Canal 2 de Llopal, televisión hecha con el corazón. El Gobierno Nacional entregó 17 máquinas para mitigar los efectos del invierno en el departamento. En el Parque del Resurgimiento se entregaron 17 máquinas entre volquetas, retroexcavadoras, motoniveladoras y más, por la suma de 4.370 millones de pesos, aporte que ha venido haciendo el Gobierno Nacional para mitigar los desastres que ha ocasionado el invierno en el país. Estas máquinas realmente el objetivo principal es que sean utilizadas en el tema de la gestión del riesgo, específicamente en la respuesta, o sea, en atención de emergencias y en acciones preventivas. Especialmente en red vial terciaria y secundaria del departamento, o sea, en todos los 19 municipios, y también en tema de limpieza de arroyos, de quebradas, de ríos, donde realmente los consejos departamentales, los consejos municipales de gestión de riesgos vean la necesidad de hacer obras de emergencia. Este ha sido un esfuerzo que se ha hecho entre dos entidades, el Ministerio de Transporte a través del Instituto Nacional de Vías y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos por medio del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo, por un monto de 150 mil millones de pesos para los 32 departamentos. Lo que se pretende es que las gobernaciones manejen este tipo de maquinaria y no se tenga que recurrir a envías cuando se presenten emergencias. De igual manera, las gobernaciones serán quienes hagan el debido mantenimiento a estas máquinas. El gobernador de Casanares se refiere a este tema y a la gestión de recursos del Fompe, que pronto se ejecutará en importantes obras para la ciudad. Yo sí realmente no me tengo que quejar del Gobierno Nacional, siempre han estado atentos a las peticiones que hemos hecho. Por ejemplo, el secretario de Hacienda, pues nos dio, hay departamentos donde llevan haciendo trámite hasta dos años para desahograr la plata del Fompe, nosotros en un mes y medio lo logramos desahograr y con esa plata es que vamos a hacer la vivienda, vamos a hacer gas, electrificación y vamos a pavimentar aquí algunas vías del municipio de Yopal. ¿De cuántos recursos estamos hablando del Fompe? 129 mil millones de pesos, son recursos bastante importantes, más aún cuando nos hicieron un recorte de las regalías del 85%, son recursos que debemos devalorarlos e invertirlos bien. Este año, Casanare brilló en el deporte, con una medalla de oro y de bronce en los Juegos Bolivarianos. Clausuraron los Juegos Bolivarianos en Trujillo, Perú y con satisfacción Casanare trajo oro y bronce en el deporte de tecondo. Las casanareñas Judy Pérez y Miriam Soler, que pertenecen a la Liga de Tecondo Nacional, fueron las encargadas de traer este triunfo para la región. Estuvimos participando en los Juegos Bolivarianos, que se realizan cada cuatro años, es el primer campeonato que inicia para el ciclo olímpico. Judy Estela Pérez Becerra es la tecondista casanareña que se consagró campeona en la categoría de los 62 kilos. La deportista subió al puesto más alto del podio tras derrotar en la final a la competidora más fuerte de Venezuela, a Danis Cordero, quien se impuso con un 3-2 en un combate muy cerrado. En el primer asalto se dio un empate 1-1, segundo asalto le ganó 2-1 y terminó en el tercero con 3-2. El proceso que tuvimos nosotros no fue el mejor, simplemente estuvimos entrenando aquí, nosotros con el profe William no tuvimos salidas, pues había países fuertes como Venezuela, que tuvo, como dijo mi compañera, tres meses en Corea concentrados, pues para nosotros el país más fuerte era él. Sí, yo empecé con Ecuador, quedamos 13-7, segundo fue con Perú, quedamos 14-8 y tercero fue con Venezuela, fue la final que quedamos 3-2. Pero detrás de estas dos deportistas hay un gran entrenador, quien fue el preparador de estas promesas deportivas, que ahora se alistan para seguir compitiendo y llegar a los Olímpicos 2016. Es muy satisfactorio para mí como entrenador darle ese orgullo a Casanares de tener deportistas representando al país en Selección Colombia y precisamente en estos Juegos Bolivarianos que se disputan en Trujillo, Perú. Es el primer evento del ciclo olímpico muy importante, Colombia va a asegurar ya el título en estos Juegos Bolivarianos por primera vez en la historia, siempre los había ganado Venezuela. Yo creo que haber aportado con Yudi Pérez una medalla de oro en taekwondo, combate 62 kilogramos y Miriam Soler con medalla de bronce en los 46 kilogramos, yo creo que es muy satisfactorio para mí como entrenador, es un gran paso para seguir dando logros en vía del ciclo olímpico Río de Janeiro 2016. Pavimentación de las vías de acceso del Hospital de Ayopal serán entregadas este fin de año. Una de las metas que ha adquirido la gobernación del Casanare en su plan de desarrollo es la puesta en funcionamiento del Hospital de Ayopal, que según los cronogramas debe ser entregado al servicio de la comunidad a partir del 31 de diciembre. Teniendo en cuenta esta labor, se está realizando la pavimentación de las vías de acceso del mismo. Hice unas inversiones importantes para lo que tiene que ver con la pavimentación de las vías de acceso al hospital. Inicialmente se hizo una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos, donde consistía básicamente en abrir la vía de la Carrera 14, la Calle Séptima y la Diagonal Octava. Nosotros en este momento ya arrancamos las obras, están en cerca de un 40-45% de ejecución. Estamos atentos a iniciar también otras obras adicionales que complementan estas vías, que tiene que ver con las vías que van al contorno del hospital y lo que tiene que ver con los accesos o sí, pontones que se requieren para ingresar al hospital. Wilson Fernando Arena, secretario de Obras Públicas del Casanare, manifiesta que esta obra que se efectúa con las vías de comunicación al hospital también se entregará en la misma fecha, que se dé al servicio del Hospital Regional del Casanare. El compromiso continúa el 31 de diciembre o antes incluso, tendremos definidas ya, pavimentadas las vías de acceso al hospital de Yopal y de esa manera también pues darle un servicio que requiere la comunidad del departamento de Casanare como es el servicio del hospital regional de Casanare. Esta pavimentación tiene prevista la realización a su vez del alcantarillado fluvial y el alcantarillado sanitario, pues en este mismo sector de la capital casanareña se efectuará uno de los proyectos de viviendas de interés social liderado por la gobernación del departamento y así dejar adecuado este sector para dicho proyecto. Son cerca de cuatro kilómetros de vías, la disponibilidad de los equipos está dada ya, cumple con todas las especificaciones técnicas de este tipo de vías, incluso incluye también las obras que tienen que ver con alcantarillado pluvial y las conexiones de alcantarillado sanitario de donde van las vías. Entonces recordemos que en ese sector también el gobierno departamental piensa hacer un proyecto de vivienda importante y la idea es que quede una vez adecuado también para el servicio de este gran proyecto de vivienda del departamento. Rechazo de algunos concejales ante las amenazas al alcalde del municipio y algún grupo de concejales. Ante la evidente amenaza contra los concejales de la ciudad de Yopal, el equipo periodístico de Hoy Casanare El Informativo habló con el concejal Fabio Alexander Suárez, quien rechaza este acto vilmente perpetrado días atrás cuando al despacho del alcalde llegó un sobremembretado donde el alcalde y los concejales recibían una amenaza. Bueno, primero que todo manifestar que rechazamos de facto y absolutamente todo tipo de amenaza a nosotros como servidores públicos y a cualquier ciudadano del municipio de Yopal, desde donde venga la amenaza, desde cualquier factor que pueda provenir una amenaza de estas. Creemos que esto va no contra la tranquilidad de los concejales ni del alcalde, sino va mucho más allá, contra la tranquilidad de los ciudadanos del municipio de Yopal. William Selemín, alcalde de Yopal, se refiere al tema y comenta en audio las medidas pertinentes que se adelantaron junto con la Policía Nacional para afrontar esta situación que se vive en el Consejo Municipal. Bueno, es un documento que llega a mi despacho, es entregado a mi despacho por una persona. Este documento, como reitero, no lo manipulamos, se lo entregamos directamente a las autoridades correspondientes y hemos colocado la denuncia que amerita para que sean las autoridades las que tomen las investigaciones necesarias. ¿Pero es algún grupo guerrillero quien está lanzando estas amenazas y contra quién se ciernen? Bueno, por eso no te puedo dar la claridad, están en las investigaciones, corresponde a las autoridades, en este caso la Policía y la Fiscalía, donde hemos colocado la denuncia, que nos puedan dar con certificado qué es realmente lo que pudo haber pasado, qué es lo que está pasando, pero lo que sí hemos dicho es que rechazamos, de todo punto de vista, cualquier acto de violencia, cualquier acto que quiera dañar la paz en este municipio. Aunque en el sobreentregado no se especifica contra quién es la amenaza, en las ferias y fiestas se tomaron medidas de seguridad, pero aún no hay un parte de tranquilidad y se espera que pronto salga el resultado de las investigaciones que adelanta la Policía Nacional y la Fiscalía. Hugo Chaparro Avella regresó a la libertad después de 35 días de cautiverio. Gracias a operaciones realizadas por el Gabla Militar Casanare, adscrito a la 16ª Brigada, fue reportado el regreso a la libertad del comerciante Hugo Chaparro Avella, de 62 años de edad, que había sido plagiado por integrantes del Frente Jesús David Suárez del ELI. El comerciante había sido retenido por los terroristas el pasado 5 de noviembre del presente año, en el sector de La Cabuya, en el municipio de Yopal, Casanare, y por el cual sus rectoras exigían la suma de 250 millones de pesos por su liberación. Fue dejado en libertad el señor Hugo Chaparro, el cual tenía 35 días en secuestro por el Frente José David Suárez del ELN, sobre el área general de la Baranza Grande, sobre el sector de La Coetana. Él se fugó y fue recogido por el Gáula Militar del Casanare. Después de 35 días de cautiverio, Chaparro Avella aprovechó un descuido de los delincuentes y huyó por la selva. Luego de caminar cerca de cuatro días y bastante agotado gracias al apoyo de la ciudadanía, hombres del Gáula Militar Casanare y el CTI lograron ponerse en contacto con él en la vereda de Guayaquito del municipio de Yopal y realizar las respectivas operaciones para traerlo de regreso hasta las instalaciones de la 16ª Brigada, donde fue revisado por un médico y donde se reencontró con su familia. Hugo Chaparro habla de su cautiverio. Horroroso, pero por la familia no hace todo, por Dios santo. No, me volé, me descuidaron. Supuestamente yo uso gafas y no miraba, entonces me dejaban como tranquilo por ahí y ya. ¿Cuántas personas lo tenían cautivo? Nunca supe, pero yo veía tres, a veces uno, a veces cuatro, siempre como cuatro. ¿Se mio por su vida en algún momento? Por Dios santo. Por Dios santo. Desde el momento en que te cogen, estás temiendo por tu vida todas las 48 horas del día. Asimismo, habla de la forma como este grupo subversivo efectuó el racto al cual fue sometido cuando se encontraba en su casa e interrumpieron su tranquilidad. Llegué a mi casa y no supe, me cogieron y ya, me lo vendan a uno ya, no sabe para dónde van, ni nada, no sabe nada. El comando de la decimosexta brigada rechaza las prácticas cometidas por los terroristas en contra de la población civil, atentando contra la libertad de las personas, violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario e interrumpiendo la tranquilidad y la armonía. Asimismo, invita a la población civil a continuar suministrando información. La gobernación del Casanare decretó el día 13 de diciembre como el día de la llaneridad. Mediante el decreto 0404, el gobernador del Casanare, Marco Tulio Ruiz, institucionalizó el 13 de diciembre como el día de la llaneridad, celebración que se realiza el segundo viernes de diciembre, que tiene como compromiso demostrar el amor y el respeto por el folclor y las tradiciones del llano, portando una prenda propia del folclor llanero, como el sombrero, las cotizas y el poncho para los hombres, y las faldas floreadas y blusas blancas para las mujeres. Es un evento en el cual hay una celebración y la vinculación de toda la cultura llanera, tanto hombres como mujeres, en homenaje a todas las personas que a través de los tiempos hemos forjado la historia casanareña y que de alguna u otra manera conservamos esa cultura tan hermosa. En verdad, para todos los casanareños, para todos los municipios, para los casanareños nacidos y en adopción, les deseamos en nombre del gobierno departamental y de la Dirección de Cultura un feliz, un feliz día a la llaneridad. Eso es como el cumpleaños del hombre llanero y de la mujer llanera. Nubia Castillo, de la Casa de la Cultura de Yopal, habla de la importancia que tiene el conmemorar este día, rindiendo homenaje al hombre y a la mujer llanera con el objetivo de identificarnos con ellos. Hoy y cada vez que nosotros celebremos el Día de la Llaneridad, le estamos diciendo a las nuevas generaciones, amigos, aquí tenemos unas enseñanzas, tenemos unas tradiciones, tenemos una naturaleza, tenemos un llano, una cantidad de serie de elementos naturales y culturales que son los que nos han hecho grandes durante toda la historia y nos seguirán poniendo en alto. Por eso es importante la llaneridad, porque le estamos rindiendo un tributo a aquellas personas que se levantan con el lucero de la mañana, se acuestan con el sol de los venados. La intención de la administración departamental es la de incentivar en los habitantes de Yopal y diferentes turistas a querer y respetar la cultura que nos identifica, logrando a su vez la integración de las familias, a fin de hacer de esta conmemoración toda una jornada de integración familiar. Invito a todas las personas tanto nacidas como adoptadas en esta región de que sigamos trabajando por fortalecer y brindar ese respeto y cuidado a nuestra cultura llanera, que como nosotros somos respetuosos de las demás culturas y las recibimos con los brazos abiertos, que igualmente sean conservadores y promotores de lo hermoso que es. Instituciones educativas no podrán cobrar ni matrícula ni ningún otro derecho. La Secretaría de Educación y Cultura de Yopal recordó a padres de familia y acudientes que por disposición del Gobierno Nacional están prohibido el cobro por trámites de matrículas en instituciones oficiales del grado transición o 0 a 11. La gratuidad educativa es un programa del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional por cada alumno atendido a cada institución educativa elegirá unos recursos que le permiten al establecimiento su funcionamiento. Entonces, es necesario que los señores rectores sepan que por ley no se debe cobrar ningún peso y que los padres de familia también deben estar atentos a denunciar aquellos establecimientos donde se esté cobrando plata por concepto de matrícula por concepto de pensión por concepto de costos complementarios. La educación es gratuita en los niveles de preescolar a 11 por lo tanto no es posible que los establecimientos educativos realicen algún cobro por ningún concepto es decir gratuidad total. Igualmente la asignación de cupos matrícula o su renovación esta no debe estar condicionada al pago de derechos de afiliación al seguro estudiantil. asociaciones de padres de familia o cualquier otro tipo de organización fondo o cuota. Más que a la comunidad lo que yo quiero hacer el llamado a atención es a los directivos de cada una de las instituciones educativas yo saben que tenemos una ley de gratuidad esta ley nos obliga a acatar la normatividad vigente en el país y es no cobro por ningún concepto a nuestros estudiantes los estudiantes deben estar en las aulas de clase deben estar en la escuela y no podemos permitir que niños y niñas de nuestro país se queden sin estudio porque no tengan plata para pagar la entrada al establecimiento educativo por esa razón y con el ánimo de ampliar la cobertura el gobierno nacional ha expedido la gratuidad total donde elegir a cada establecimiento educativo un monto por niño atendido entonces decirle a los señores rectores que se abstengan de cobrar decirle a la comunidad que la falta de recursos no puede ser un motivo para que los niños se queden en la casa Yacid Jiménez Silva secretario de educación y cultura de Yopal habla de los cupos disponibles en los planteles educativos del municipio y las falencias que tienen para brindar una educación de óptimas condiciones En este momento nosotros estamos atendiendo 33.600 estudiantes esperamos esperamos que el próximo año tengamos 35.000 niños en el sistema educativo tenemos fallas en infraestructura requerimos mayores colegios más colegios requerimos también dotación vamos a mirar la ampliación de planta docente será un estudio que realicemos una vez se finalice el proceso de matrículas positivo fue el balance que arrojó la vigésima feria ganadera Expo Cebu 2013 El comité regional de ganaderos de Yopal realizó la vigésima feria ganadera Expo Cebu con el objetivo de proyectar la ganadería de la región haciéndola más competitiva y sólida nacional e internacionalmente son muy bonitos ejemplares diferentes ganaderías de diferentes partes del país han hecho presencia y han traído a competencia unos ejemplares de verdad que ve uno que son para mostrar los ejemplares de la raza Brahma que están compitiendo acá son excelentes lo decía el señor juez realmente son animales que para calificarlos pues es bastante difícil porque todos son de muy buena calidad cada día se ha venido mejorando en Casanare nuestra ganadería a través de estas ferias donde han venido de otras partes del país a traernos estos ejemplares los hemos comprado los hemos adquirido para mejorar nuestras ganaderías y hoy ya estamos compitiendo a la altura de los demás departamentos en esta feria se ratificó una vez más que el departamento del Casanare sigue siendo pionero en la ganadería pues este sector en la región está incursionando en la tecnología para así mejorar y garantizar las buenas prácticas del ganado indudablemente que Casanare es netamente ganadero antes del petróleo nosotros dependíamos únicamente de la ganadería hoy día también dependemos del arroz somos el primer departamento arrocero y de la palma africana del aceite de palma entonces seguimos siendo ganaderos sabemos que el petróleo no nos va a durar toda la vida por lo tanto el gremio ganadero a través del comité regional de ganaderos hace estas ferias e incita a sus ganaderos que sigamos trabajando que sigamos mejorando porque con la globalización del mundo tendremos que volvernos competitivos y productivos a la vez para poder seguir manteniéndonos en la ganadería con 250 reces de ganado de cabezal y 400 reces de ganado comercial se logró integrar las diferentes ganaderías del país trayendo ganado de doble propósito El Valle del Cauca se ha hecho presente con dos ganaderías el Tolima también ha estado presente lo mismo que Cundinamarca el Meta que ha traído una gran representación Santander Boyacá Arauca que es nuestro vecino departamento y lógicamente las ganaderías del departamento de Casanare están haciendo presencia están mostrando su trabajo que vienen haciendo serio responsable y muy bueno porque los ejemplares han sido a nivel competitivo a nivel nacional El ganadero de la región debe pensar en asociarse para así mismo convertirse en competitivo para la globalización que se está involucrando en el país El mensaje es invitarlos a todos a que nos vinculemos nos asociemos hoy día hay que pensar en asociatividad para ser competitivos individualmente es muy difícil ustedes pueden ver cada día el contrabando nos tiene a la ganadería un poco opacado porque se están dando muchísimo ganado el contrabando el arroz lo mismo entonces invitarlos a que nos asociemos y que trabajemos todos unidos y nos volvamos competitivos y productivos para poder subsistir en cada uno de nuestros negocios donde estamos participando Marco Tulio Ruiz gobernador del Casanare habla de los 5 meses de gestión en su mandato Durante los 5 meses de gobernabilidad por parte de Marco Tulio Ruiz se han desarrollado diferentes proyectos para el desarrollo del departamento del Casanare donde uno de los proyectos de prioridad es la entrega en funcionamiento del hospital regional de Yopal que deberá ser entregado a finales del mes de diciembre una obra muy importante del hospital de Yopal que es una obra que empezaba en el 2004 estaba totalmente abandonada nosotros retomamos el tema del hospital y vamos a poner a funcionar ya el 30 de diciembre para eso nos tocó dejar por el local regional 9.300 millones de pedos y por el local departamental 9.000 millones de pedos para hacer unas preinstalaciones unas adecuaciones que hacen falta lo del pozo profundo el encerramiento del parqueadero y lo de las vías de acceso que exige la ley para poner a funcionar este hospital yo creo que esa es la obra más importante de este gobierno es poner a funcionar este hospital que lo están necesitando los yopaleños y todo el departamento dentro de dicho desarrollo está la pavimentación de la vía que comunica al municipio de Yopal con Aguazul Casanare que ha generado congestión en este corredor vial sin embargo la gobernación del departamento logró que INVIA suspendiera el trabajo de pavimentación para que los casanareños se puedan desplazar sin contratiempos pues realmente es una vía que es del orden nacional pero sin embargo pues nosotros acudimos a INVIA le mandamos un oficio donde nos van a suspender las obras desde el 20 de diciembre al 15 de enero pues para que la gente que tiene que desplazarse de los otros municipios aquí a Yopal y la gente que tiene que de Yopal ir a otros municipios o al interior del país pues no tengan estos trancones este caos que se presenta cuando están haciendo esta repavimentación de esta vía y pues nos dieron la gran noticia de que van a suspender esas obras por 15 días mientras pasan las festividades navideñas Asimismo la administración departamental logró los recursos para la pavimentación de la vía La Nevera Guanapalo y la vía Pore Trinidad Casanare y otros recursos para las vías que comunican al departamento Nosotros ya tenemos los recursos asegurados para pavimentar la vía La Nevera Guanapalo y esta inversión cuesta cerca de 108 mil millones de pesos es una plata que está asegurada por el FAE y la otra por el local departamental Igualmente dejamos los 44 mil millones de pesos para pavimentar los 14 kilómetros que hacen falta de Pore hacia Trinidad que es una vía también bien importante le invertimos 60 mil millones de pesos a la vía que va de Tiloirán hacia el Algarrobo que también es una vía muy importante para este sector un sector agrícola ganadero petrolero y pues invertimos 60 mil millones de pesos y estamos invirtiendo 20 mil millones de pesos para la vía que va hacia el Triunfo y al Benao y vamos a dejar otros recursos para darle el anillo vial saliendo a Punto Nevo y saliendo a Guacharacal que es un anillo vial bien importante para este corredor del municipio de Llopal Marco Tulio Ruiz gobernador del Casanare habla del proceso que ha generado dentro de su mandato para cambiar la imagen del departamento a nivel nacional posicionándose en segundo lugar en transparencia después de San Andrés hemos logrado darle como un viraje al departamento porque en el interior del país en todo el país nos miraban a Casanare como el departamento más corrupto y yo creo que estamos haciendo las cosas bien y le estamos dando al departamento otra imagen donde ya pues en un estudio que hizo la Procuraduría que hizo el Centro Nacional de Consultoría nos calificaron en transparencia en segundo lugar después de San Andrés y pues para eso para ello pues nosotros nos sentimos muy contentos por esta por esta calificación que nos dieron cae alias Alberto Guevara máximo cabecilla del Frente 28 de las FARC como producto de la fuerte ofensiva militar que se desarrolla en el departamento de Arauca tropas del ejército en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana dieron muerte en desarrollo de operaciones militares a cinco integrantes del Frente 28 de las FARC entre ellos Arnulfo Suárez González alias Alberto Guevara máximo cabecilla de esta estructura la contundente operación fue desplegada en el sector conocido como Agua Blanca del municipio de Tamerauca es un resultado importante después de un largo trabajo de inteligencia que permite la realización de una operación conjunta integrada e interagencial con participación de nuestra Fuerza Aérea de la aviación del ejército tropas de la Brigada 16 nos permite la localización de este terrorista la acción inicial de nuestra Fuerza Aérea y las tropas en tierra con consolidación del objetivo en el desarrollo de la máxima operación militar murieron alias alias mafla o brazo de ñeca y Ancisa cabecilla de escuadra y explosivistas este último era el jefe de seguridad del cabecilla alias Viviana guerrillera raza y enfermera y una mujer NN en proceso de identificación por las autoridades competentes todos hacían parte del esquema de seguridad personal de alias Alberto Guevara además se logró la incautación de cuatro fusiles e igual número de granadas equipos de comunicación y material de guerra e intendencia importantísimo porque este terrorista después de llevar más de 36 años de carrera delictiva generando terror en el Bichada en el Meta en Arauca en Casanare y en Boyacá es un golpe muy duro para esta estructura criminal ahí muere Ancísar un explosivista encargado de hacer los atentados terroristas contra la infraestructura del Estado y contra las tropas muere la enfermera del bandido y mueren dos guerrilleros rasos alias Alberto Guevara de 47 años de edad y de ellos más de 36 en las FARC según las informaciones desde sus inicios en el Frente 16 se dedicó al negocio del narcotráfico delinquiendo en varios sectores del departamento del Meta y Bichada después de 36 años de carrera delictiva sembró el terror en los departamentos que le nombro asesinó nuestros policías nuestros soldados secuestró mucha gente extorsionó muchas empresas hizo muchos atentados terroristas tenía hasta una orden de captura por Interpol con este contundente golpe a la estructura de las FARC que delinquen en esta región del país sufren la pérdida del mando y control toda vez que este cabecilla era una de las trascendencias históricas dentro de la organización causando desestabilidad en los mandos medios desorganización de la estructura retroceso en el accionar delictivo en el departamento de Arauca Boyacá y Casanare y la reducción de forma importante de la injerencia de las acciones temerarias contra la población y las redes de apoyo al terrorismo en su área de base actualmente este frente delinque en la parte sur del departamento del Arauca en el departamento del Casanare y en la parte de municipio de Paya Pizba del departamento de Boyacá generando el terror ahí y la extorsión sobre ese sector Ante este golpe continúan cabecillas de segundo nivel donde el mayor general Ricardo Gómez Nieto comandante de la octava división del ejército nacional manifiesta que seguirán trabajando en contra de esta estructura criminal bueno aquí hay unos cabecillas de segundo nivel como Elkin el monón y seguramente pues este golpe fue muy duro para esa estructura pensarán recomponerlo pero nosotros seguiremos en la persecución de la estructura Tauramena le dijo no al proyecto de exploración petrolera Odisea 3D En un ejercicio democrático que transcurrió en completa normalidad los ciudadanos de Tauramena Casanare acudieron a las urnas para decir no al proyecto de exploración explotación y transporte de hidrocarburos Odisea 3D liderado por Ecopetrol en la recarga hídrica del municipio por son unas elecciones atípicas en estas fechas y siendo unas elecciones donde no hay participación política alguna salieron más de 4.000 personas a votar 4.610 personas entonces es lo que el pueblo estaba pidiendo es la manifestación del mismo pueblo y ahí están los resultados En un hecho sin precedentes en el país según el reporte de la Registraduría Nacional 4.610 personas acudieron a depositar su voto de las cuales 4.426 dijeron no al proyecto Odisea 3D representando el 96.01% del total de votos Sobre un potencial de sufragantes de 13.372 el total de sufragantes fueron 4.610 para un porcentaje de sufragantes del 34.48% Por el sí 151 votos Por el no 4.426 Votos nulos 21 Votos no marcados 12 para un total de votos de 4.610 votos La Registraduría Nacional dio un balance positivo y sin hechos que alteraran el orden público durante este ejercicio Además felicitó a los ciudadanos por su comportamiento en este día de la consulta popular Primero la vida Primero el agua Primero las comunidades y luego sí el tema económico Nosotros seguiremos luchando en nuestro departamento y en nuestra región para que se respeten y se saquen adelante proyectos Nosotros no hemos dicho que el petróleo no Petróleo sí pero no así y menos aquí en el cerro donde están los nacederos y las fuentes hídricas del municipio de Tauramena Desde muy temprano los taurameneros asistieron a ejercer su derecho al voto y a responder en las urnas a la pregunta ¿Está usted de acuerdo con que se ejecute actividades de exploración sísmica perforación exploratoria producción y transporte de hidrocarburos en las veredas San José Monserrate Alto Monserrate La Vega Guafal de Caja Bendiciones Bicinaca Lagunitas Aguamaco Zambo Oso y Jaguito donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Tauramena hecho al cual respondieron en su totalidad 4.426 ciudadanos al no Algunos dicen que este tipo de trabajo trae desarrollo para la comunidad pero bien sabemos que la afectación es más grande que los beneficios que llegan a la comunidad entonces de tal manera pues nosotros hemos decidido unirnos a esta a esta idea de apoyar una consulta popular Vine a votar porque es algo injusto que nos toquen las zonas de reserva que tenemos las fuentes de agua 11 sanciones se aplicaron a conductores en estado de embriaguez con la nueva ley 1696 en Casanari El complejo problema de los accidentes de tránsito provocado por conductores evio se convierte a nivel nacional en una problemática que inició a ser sancionada con medidas drásticas viendo que las campañas de prevención para disminuir este factor no logró su objetivo el estado emitió leyes como la 1696 del 19 de diciembre para intentar solucionar un problema de múltiples artistas es la nueva ley que sanciona de una forma monetaria más amplia a los conductores en estado de embriaguez se generó un grado cero que antes no existía el cual también sanciona a estas personas que consumen poco licor pero también puede afectar sus sentidos ejemplo el grado cero de embriaguez es equivalente más o menos a dos cervezas y esa multa nos puede costar entre más o menos un millón y un millón cuatrocientos mil pesos tenemos el grado uno de embriaguez el primer grado cero tenemos el grado uno que ya hablamos de cuatro millones y medio en adelante hablamos de un grado dos de embriaguez que ya son siete millones y medio y hablamos de un grado tres perdón de un grado de catorce millones de pesos hablamos de un grado tres que nos puede llegar a costar hasta veintiocho millones quinientos mil pesos la orden de comparecencia ajeno a eso perdemos nuestra licencia de conducción de por vida tenemos que hacer más de noventa horas comunitarias y la inmovilización del vehículo por más de veinte días ante esta nueva ley el departamento del casanare ya se conoció el primer caso de un conductor al que se le aplicó la multa más alta al no permitir que se le realizara la prueba de alcoholemia asimismo se ha evidenciado que la población prefiere guardar sus vehículos antes de enfrentarse a una sanción acá en casanare se ha disminuido casi en un sesenta por ciento las personas conduciendo en estado embriaguez pese a eso llevamos 11 personas sancionadas aquí en casanare por estar consumiendo bebidas embriagantes es de notar que cuando la persona se rehúsa a realizar la respectiva prueba se le aplica la sanción más alta o sea la de 28 millones de pesos aquí en casanare ya tenemos un caso de esos que se tuvo que presentar en el municipio de llopal una persona se negó a realizar la prueba se le efectúa directamente la orden de comparecencia para que sea sancionada con todo el rigor de la ley el teniente elbercelis comandante de policía de tránsito de casanare brinda un mensaje a la ciudadanía de responsabilidad e inteligencia a la hora de realizar algún tipo de celebración el licor y la conducción no se mezcla mezclenlo en compañía de un ser querido de un amigo compartan un trago si les gusta hacer salgan a bailar disfruten pero ante todo con responsabilidad si queremos gozar lo más bello es tener un buen recuerdo de ese momento no tener una tragedia en nuestras mentes después de una corta celebración hasta aquí hoy casanare el informativo todo el equipo de trabajo del canal 2 quiere agradecerle a ustedes nuestros televidentes por su sintonía igualmente desearles un feliz año hasta entonces desearles gracias